en recuperar ese sentido luego de haber tenido coronavirus. Es muy interesante porque utilizan rutinas diarias y estímulos aromáticos permanentes para que vuelva ni más ni menos que el olfato. Así trabajan en busca del olfato perdido. ¿Cuándo tuviste coronavirus y qué te pasó con el olfato? Tuve al fin de octubre y apenas empecé con los síntomas. Al primer o segundo día del hisopado, de repente lo perdí. Cuando te recuperaste, te dieron el alta y el olfato no volvía. Exacto. Siempre pensando que iba a aparecer de un momento a otro. Cada día contabas, yo contaba los días. Y hubo un momento bisacra total que fue estar caminando por la orilla del mar y sentir que no olías el mar. O sea, no huelo la frescura, no puede ser. Con sensaciones de malos humores, de angustias, que tenían que ver con la pérdida de estas cosas. O sea, te bañabas y no les el shampoo, no les... Entonces sentís como que te faltan sensaciones también del cuerpo. Tuve coronavirus a principios de agosto. ¿Desde agosto no sentís olores? No, no siento olores. En lo cotidiano es difícil para mí, principalmente en la cocina. Entonces estoy cocinando y vienen los nenes y me dicen mamá, ya lo que se está quemando. Comés, pero no sentís gustos. No siento nada de gusto. Degustar la comida, extraño. Hace nueve meses que es como no comer. Tuve COVID y perdí el olfato completamente. ¿Y después qué pasó? Después empecé a buscar preguntándole a los médicos y me dijeron que volvía con el tiempo. ¿Cómo se acompañan estos pacientes que realmente llegan con estas situaciones tan terribles? Acompañar y después explicar qué es lo que hizo el coronavirus. Esto se va a empezar a regenerar y por qué está sintiendo sus olores diferentes. Y después de hacer un tiempo de tratamiento, hago recién el estudio del olfato, la olfatometría. Entonces eso me da la pauta cómo seguir el tratamiento e indicar o no la rehabilitación, que es importantísimo. ¿Vos le ofreces distintos olores? En el caso de la rehabilitación, sí. Cuando empiezan a reconocer los olores... Me llaman por teléfono y se ponen, la verdad que se ponen muy felices y yo también, porque para mí también es un desafío esto. Tiene que ver con la memoria. Es algo que quedó bloqueado, que hay que trabajarlo. La idea es un aroma, después pasar al otro. ¿Y cómo empezaste? Y empezamos con menta, entonces esto era menta, como era la menta, visualizar pastillas de menta, test de menta y comer algo de menta. Entonces es todo un trabajo para recordar los aromas. Después pasás al segundo aroma y en el caso mío fue el coco. Probé con el orégano, a veces lo huelo, el orégano. El café, ¿viste? Pongo el tarro de café y lo huelo. Pero muy poquitas cosas huelo. No huelo perfumes. ¿Cuánto tiempo te imaginas con esto? Ay, no quiero pensar. No quiero pensar. No quiero pensar. Sí, aparte entrar a mi casa y oler. Oler mi casa, porque mi casa tiene un olor, es mi casa. Y eso ya no está. Eso no está. O sea, el que te falte el olfato, el gusto, te haría así, movilizar tanto. Y en lo emocional, cuando vos perdés el olfato, perdés la identidad. ¿Por qué? No oler a la gente que vos querés. No oler los lugares. A mí me pasaba con mis abuelos. Mi abuela falleció hace un tiempo, pero mi abuelo gracias a Dios está vivo. Y yo cuando entraba a la casa de ellos, sentía un olor muy particular, que me hacía sentir que estaba ahí. Y yo entraba y no sentía eso. Y eso me angustiaba muchísimo, me ponía muy triste. Y...